Una receta liviana siempre es bienvenida, como acompañante de un plato fuerte o como entrada. Hoy prepararemos en menos de un minuto espárragos con salsa de yogur y mostaza. Los ingredientes que utilizaremos para cuatro porciones son media taza de mayonesa, media taza de yogur natural, una cucharada de mostaza Dijon, una cucharada de jugo de limón y una docena de espárragos. Vamos a preparar primero y a poner a punto los espárragos. Recuerden comprarlos frescos. Es mejor que le cortemos la parte de atrás al espárrago que es un poco más seca y fibrosa. ¿Por dónde cortarlos? Muy fácil. Simplemente voltearemos un poco el espárrago y él mismo nos dirá en qué punto debemos suprimir. Ahora los vamos a blanquear. Blanquear es un proceso por medio del cual cocinamos los espárragos y los ponemos a punto para comerlos. Lo vamos a poner en agua hirviendo durante dos o tres minutos. Este proceso les acentúa el color. Esperamos el tiempo indicado. Yo creo que ya están listos, están verdes, un color precioso. Ahora vamos a cortar la cocción porque los vamos a poner en agua fría, agua con hielo. Los vamos a dejar en agua con hielo durante unos minutos mientras preparamos la salsa. Ahora vamos a preparar la salsa que es muy fácil. Ponemos el yogur natural, la mayonesa, la mostaza Dijon, el limón y la sal al gusto. La vamos a calentar durante unos minutos, revolviendo suavemente. Y nuestra salsa está lista. Vamos a retirar los espárragos del agua con hielo. Están deliciosos, crujientes pero frescos. Ahora traemos la salsa y se las vamos a poner en los tallos. Vamos a poner otro poquito de salsa aquí para servir. Miren qué plato tan fácil, tan bonito. Más o menos tres o cuatro espárragos por persona. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en patriciabeles.com ¡Gracias!